Sí, aquí entre aplausos y muchos de los partidarios, algunos de los constituyentes, de los convencionales, también del partido, acompañando a Daniel Jadwe. Ya estamos listos para ir al local de votación que decíamos queda aquí cerquita, pero nos vamos a ir lentos a alcanzar a conversar un poquito más. Ya hicimos la trampa la vez pasada. Vamos a hacer la misma trampa. ¿Cómo se llama el local de votación? Víctor Cucuini. Así es que ahí también están los partidarios, ya supe que había harta gente esperándola. ¿Cómo comenzó el día de hoy? Muy bien, muy tranquilo. Partí trotando una hora en la mañana y después me vine para acá para compartir un poco con la gente que ha estado trabajando durante todo este tiempo. Bastante tranquilo. ¿Cómo evalúa lo que fue su campaña y este último tiempo de campaña? Yo lo hablo muy bien. Nosotros tuvimos, creo, grandes aciertos. Esto primero de lanzar los comandos de base en esta campaña de mil comandos por nuestra candidatura, que permitió que la candidatura floreciera en todos los territorios con una velocidad bastante inusitada. Creo que ni siquiera nosotros esperábamos todo lo que significó. Además, porque lograron tomar un protagonismo tampoco muy común, la independiente y los independientes. Entonces empezaron a surgir comandos a lo largo de todo Chile de mujeres independientes, hombres independientes, comandos mixtos, comandos de abogados, comandos de periodistas, comandos de todo. Y este último tiempo hubo un cambio de estrategia. Se habló mucho de este pacto de una agresión que pudimos ver en el primer debate, el debate que hicimos en Televisión y CNN junto a Gabriel Boric. Y sin embargo, después del último debate hubo una diferencia en el tono o en marcar más diferencias. ¿Fue estratégico? No, no fue una estrategia. Yo creo que fue sencillamente lo que se dio. De hecho, tampoco en algún minuto nos pusimos de acuerdo para no mostrar las diferencias. Esto salió absolutamente fluido, tan fluido como salió la discusión cuando tuvimos que darla. A mí hubo un par de caricaturas que no me parecieron que mi compañero Fórmula se hiciera a cargo de las caricaturas de la derecha. Bueno, no eran caricaturas de él. Pero, por ejemplo, esto de que nosotros pretendíamos dejar morir a las pymes, ¿no? La verdad es que cuando yo reté a todos los candidatos que viéramos cuál era el más amplio en apoyo a las pymes, ninguno respondió. ¿No? Porque efectivamente nuestro programa es el más intensivo en apoyo a las pymes. Y todos están poniendo un sueldo que va, un salario mínimo que va bastante cercano por debajo al nuestro. Entonces, había acuerdo. Pero hay algunos que, como no tienen argumentos, se acostumbran a discutir con caricatura. Y eso me pareció que no era del todo lo leal. Y este tono un poco más fuerte o roces de los últimos días, ¿van a ser un poco más difícil el trabajo de ahora en adelante? Porque desde esta noche ya son socios. No, yo creo que no. No, no. Yo creo que en ningún minuto estuvo en peligro, en discusión, la continuidad de la alianza o la posibilidad de trabajar en bloque. De hecho, hemos estado en reuniones estos últimos días, luego del silencio electoral. Y ha sido todo bastante normal y bastante fraterno. Yo creo que hay que saber diferenciar lo que es una guerra fratricida, como la que vimos en la derecha, a lo que fue una diferencia en un debate puntual sobre uno o dos temas. Yo creo que son totalmente distintos. ¿Cómo ve el país? ¿Ve el país polarizado? En esta primaria en particular, ¿no se logró que hubiera una participación de los candidatos de centro o de centro izquierda? La exconsertación no tienen primarias. Hay una primaria de la izquierda y una de la derecha. A ver, yo no veo al país polarizado. Cuando uno ve un resultado como el del plebiscito 20-80, eso no es polarización. Hay un país absolutamente convencido de que hay que hacer muchos cambios, que hay que hacer cambios muy profundos. Y yo creo que la mayoría sigue estando ahí. Y quizás sea esta una de las razones por las cuales el centro hoy día no se ve. Un centro que nunca se definió, ni hacer las transformaciones que prometió, ni tampoco hacer tan conservador. Uno los veía y pocas veces supo dónde iban, ¿no? Y por lo tanto creo que hoy día está en el problema, ¿no? Pero yo creo que esto se va a ir normalizando. Creo que una vez que termine esta primaria, en donde estoy seguro que en la nuestra van a votar. Pero muchos, muchas más personas que la derecha, porque la derecha está en el suelo absolutamente destruido. Han hecho intentos en el último tiempo por cambiar de candidato. Uno no sabe si les va a resultar o no, pero... Y respecto a esa gente que decíamos no tiene hoy día un candidato, la gente que por año... ¿A qué se refiere con cambiar de candidato? Y que hoy día... Maquita. Le voy a preguntar, Julia. Pero toda esa gente de la concertación que hoy no tiene candidato, ¿ha hecho...? Hay mucha de esa gente que ya tiene candidato. Si yo no estaría marcando lo que marco en todos los estudios de opinión, si mucha de esa gente ya no hubiera migrado a nuestra candidatura. O sea, no, no... Y eso le iba a preguntar. ¿Su intención de aquí a la presidencial es sumar más esfuerzos también hacia el centro? O sea, nosotros vamos a sumar a todos los que sean capaces de firmar el programa. A todos los que sean capaces de ponerle la rúbrica de manera consciente y muy disciplinada, ¿no? Que le pongan la rúbrica y que después salgan diciendo, como lo vimos alguna vez durante el gobierno de Chile, que no habían leído lo que habían firmado, ¿no? Quienes logren firmar el programa van a ser invitados a participar de absolutamente todo el proceso. Es bajo sus reglas. No bajo nuestras reglas. Yo creo que es la regla de la democracia, ¿no? Cuando uno firma algo... Ahora... Pero no está dispuesto a transar su programa. Eso no... No, por ejemplo, a ver, lo voy a decir claramente. Nosotros somos los contrarios al TPP-11. Porque creemos que le resta soberanía a Chile. Entonces no podemos invitar a nadie que sea partidario a aprobar el TPP-11 ni que sea uno de los promotores del TPP-11. Salvo que explícitamente digan que están arrepentidos, digamos, y que hoy día no están con el TPP-11. Y en los puntos en que no tiene acuerdo con Gabriel Boric, porque vimos que hay algunos puntos que no tienen acuerdo, ¿cómo lo van a hacer para seguir juntos hasta la presidencial? Bueno, nos vamos a tener que sentar a conversar. Ahora, yo la verdad es que no veo puntos donde no tengamos acuerdo. Hay algunas diferencias, pero que son absolutamente menores. Tenía un segundo respecto a un comentario que usted había dicho respecto... Perdona que te interrumpa, si nos da un segundito, dile, explícale a Daniel Jaue, porque estamos en puntarenas con Gabriel Boric. Carlos Greich, adelante, Carlos. Sí, acá estamos. Gabriel Boric acaba de votar en este instante, acá en la escuela Arturo Prat. Así es que estamos acá para esperar sus últimas declaraciones en esta mañana. Hay muchísimos medios acá, Gabriel. Bueno, lo que hemos podido ver, Gabriel, es que, claro, la afluencia pública de electores no ha sido total en general o muy alta. ¿Cómo ves, cómo vislumbra este proceso hoy? Está partiendo el día. Estamos con un clima duro en Magallanes. Aún así, estamos acá participando. Yo espero que la primaria de Prodignidad en particular haya una buena participación, que las fuerzas de cambio quienes se han movilizado durante los últimos años se sientan parte de este proceso y sea el pueblo de Chile quien elija a quién va a ser el próximo presidente de Chile. Yo creo que de la primaria de Prodignidad va a salir el próximo presidente de la República y espero que la gente se sienta convocada. Lo que tratamos de hacer durante toda la campaña es hacer una campaña positiva, con esperanza, convocante desde las regiones, convocando los diferentes movimientos sociales. Y espero que eso se demuestre hoy día en la elección. Gabriel, tu campaña se basó en la descentralización, pero sin embargo vas a ir a esperar los resultados de los votos en Santiago a nivel central en vez de estar acá en regiones como fue la caracterización de tu campaña. Nosotros basamos nuestra campaña en la descentralización, en la problemática del medio ambiente, en la perspectiva de género y el feminismo. Y entendemos que en la noche es importante que las fuerzas nos juntemos con también nuestro contendor hoy día, Daniel Jaue. Y por lo tanto es importante que tengamos ese punto de encuentro. Yo creo que mi compromiso con la descentralización no está en duda. Hemos hecho una campaña desde regiones y en la noche para poder reunirnos con el resto de las fuerzas vamos a juntarnos con Daniel donde sea. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser la espera de los resultados de esta votación? ¿Van a estar en el mismo lugar con Daniel Jaue? ¿Cómo van a esperar los resultados de la votación? Bueno, primero vamos a tener los resultados de Magallanes, primero. Tenemos una hora más acá en Magallanes. Así que vamos a estar pendientes de los resultados acá. Y después vamos a estar en la sede de Revolución Democrática nosotros. Entiendo que el PCN el ICAL, sin mal no recuerdo. Y después cuando tengamos los resultados definitivos nos vamos a buscar. Ok, ahí está Gabriel Boric entonces entregando declaraciones en este instante. Gracias, Carlos. Bueno, volvemos con Magallanes Maca, volvemos con Daniel Jaue. Ya, y con la duda, Julio César, que tenías tú respecto a esta alusión que había hecho Daniel Jaue de que la derecha estaba intentando cambiar el candidato. Quería saber, Julio César, a qué se refería. No, que hemos visto un poco la desesperación del exalcante de Las Condes, ¿no? De esto endurecer un poco con más caricaturas todavía. Porque parece que ve que RN, que parte de la UDI, se va cambiando de candidato, que lo van dejando caer solo. Y eso lo tiene muy preocupado, ¿no? Pero se nota hace rato que están viendo cómo deshacerse de este candidato que marcó muy bien durante un tiempo y que hoy día va bajando como si fuera en un avión aterrizando. Y en su sector, en el pacto de aprobado de dignidad, que es el otro sector, está Chile Vamos por un lado y aprobado de dignidad, que usted con Gabriel Boric por el otro. ¿Cómo ha visto los movimientos? Hay quienes piensan que el electorado más joven, una base de apoyo más amplia. Si es que va mucha gente a votar, eso podría favorecer a Gabriel Boric. Si usted tiene un electorado más duro, más tradicional. ¿Qué dicen sus encuestas o sus análisis? No, mire, la verdad es que a mí no me gusta entrar en debate con todos estos análisis porque no hay ninguno que sea, que intente ser objetivo. Aquí todos tienen sesgo, sesgo político alguno, sesgo económico otro, sesgo metodológico otro. Y por lo tanto no logran dar cuenta de la realidad. Yo creo que vamos a obtener un tremendo triunfo y que efectivamente vamos a poder seguir trabajando para transformar Chile. Cuando uno mira en lo que está pasando, nosotros vimos en nuestra campaña un apoyo ciudadano increíble. Nuestra estrategia fue estar en la calle buscando el voto de las personas y creo que eso dio resultado. Además, creo que nuestra franja jugó un rol fundamental. Creo que pocos discuten de que tuvimos una muy buena franja, una franja que logró calar y que logró llegar no solo a la emoción, sino que también a la capacidad de movilizar personas para ir a votar y eso lo vamos a ver hoy bien la noche reflejado. Sí, eso le iba a preguntar. Se habla mucho respecto a esta elección en plenas vacaciones de invierno, en un fin de semana largo, con un pase de movilidad que facilita que las personas puedan salir de la ciudad y después de tantos meses que mucha gente no ha podido ir a ver a sus familiares y que esto podría haber sido perjudicial para la participación. ¿Ve que hay movimiento cuando todavía es muy tempranito? Lo primero es que yo veo que a este gobierno nunca le ha interesado que la gente participe. El ideal para este gobierno es que votaran solo sus partidarios. ¿Viste que fue intencional el haberlo puesto en esta fecha? No, no sé. Yo lo que digo es que nunca le ha interesado. No es que sea intencional o no, sino que como nunca se preocupan, no hacen ni buenas campañas de promoción de la participación, no se la juegan por llevar participación, estigmatizan la participación muchas veces y por lo tanto creo que aquí ha faltado un gobierno que intente sacarle lustre a la democracia. Es más, a veces intenta hasta ponerla en discusión.